¿Cuáles son las promesas o los resultados que podría mostrar esta gestión nueva en 100 días? Bueno, nosotros a los 100 primeros días debemos tener solucionado e integradas las medidas inmediatas en relación al transporte, es decir, los paraderos intermedios y las rutas intradistritales que hemos ofrecido en campaña y que nosotros hemos tomado en cuenta el compromiso del doctor Alessandro Segarra de poder solucionarlo en este primer tramo. Pero es cierto también que hay que tener en cuenta que el transporte público es un problema social. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un problema que se ha venido agudizando año a año y que por él no hemos hecho absolutamente nada. En ese sentido, tanto el tema de transporte como el problema de seguridad, que son problemas álgidos en Caima, son problemas de trasfondo social que hay que ir atendiendo progresivamente con medidas de corto, mediano y largo plazo. Y aprovecho la oportunidad para mencionar que el alcalde provincial, el doctor Alfredo Segarra, está convocando a las autoridades locales a fin de formar un frente y al gobierno central le exigir ya la verdadera inversión que debe dar para la ciudad de Arequipa solucionando el problema del transporte público en la ciudad.